bienvenidos a un nuevo capítulo más de pokémon en año rando y aquí estoy justo donde tengo a rené, a kaiser lunar, a ren y a toshi, voy a leveleros un poco el nivel 7 u 8 pero no me va a costumir, vamos a poner a ren al nivel ok puedo tener cuantos niveles, dos niveles, rené dos niveles, kaiser tres niveles, manto espejo no, lunar tres niveles, ritoshi dos niveles bien, ahora voy a enfrentarme al rival, aquí había algo, me acuerdo que había algo de acá vaya pues vaya, bueno, todos los objetos están randomizados así que aquí enfrenta al rival vamos a poner a kaiser primero despertar ok ok leo, lao, lao no, toshi, 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 toshi terratemblor maquinación, bien, terratemblor, bien, toshi louta louta de que es perd지도 si, si que je perdago montero ¿el corazon? realidad casi un muerto mal de ojo, no no quiero mal de ojo Ajútennos dentro de los niveles Lo tienen que ver Muy bien Voy al centro, voy al centro, voy al centro ¿Dónde estabas? Ok, me da una Pokeball Ruta 2 Sur, nueva ruta Tiene objeto, si quieres un animal Objeto, un Revit, no me sirve para nada Ok, primer Pokeball Un Gemet Ese es de Octava, digo, no me da Ok, Roca Roca Veneno Silbato Silbato Miembla Superbola Pulmento A ver, picotazo Ok, está en rojo Bien Capa mágica Y en Med, tipo, se va a llamar Azucena Azucena A ver, ¿tú qué tienes? Miembla es progrado, silbato y pulimento Manto Nibiru Manto Nibiru Ok, combate A ver, Fuito Impulso Fuito Impulso No sé qué me acometo Voy a cambiar a Lunar Mucho Un incremento Ya voy a giro Corpulencia Acrobata Acrobata Microcarga Microcarga Bien Un poco de energía Albrasura Ah, Bosque Verde Superbola Superbola Este Ok Pokémon de Ruta Primero Pokémon derrota es Xelos Otro agua Otro caso Nechispa Recon René Bombácida Bueno Sempero Super Ball Bien Xelos Se va a llamar Pinto Pinto se va a llamar este Xelos No Y es más rápido Quince, nueve, veinte, siete El Magikara es más raro Metrónomo Clamiao Onda Onda Crono Interesante Interesante Toshi puede aprender una term Toshi... no Paras Yodou 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 con día soleado Roca lluvia Grand Pitch A ver A ver Trico A ver ¿De qué es? Ok, es veneno normal El Magikara es parte del Pitch ¿Qué es? T-C Trico Voy con la Toshi Carga Carga Yodou Con la Tosh Ver Sigue con la Tosh Con la Tosh Carga Carga... Me ha hecho carga para volar Voy a buscar, mátalo Otro carga es sombra vil Otro carga Pata de ají o René Y tu señuelo Quiero seguir, seguir Un antídoto Ah, esto es algo Trueno No sé que soy que un Pikachu Ah, ya me acuerdo Pestina Rápido Magnemite A ver... Íximo Yabe giro Ego rayo, yabe giro Yabe giro, yabe giro Mético yabe giro Ego rayo El cambio a Kai'Ser Un tapie Ibi, a la pie Último combate André a Kaiser, no, voy a irme a Toshi Toshi Toshi, nitro carga De paso, nitro carga Viento ferrico Vanish Okun, Kaiser Econo, utopía Bien Mulabi Toshi Toshi ¿Viento ferrico? Bien Más, novie de que no se niegue Dos cien pose, ya estás cómodo Bien Bien Nuestro es un tracker Toshi ¿Como particular? Toshi Tョ Ven lo mismo Ok, es que es una nueva ruta Ruta 2, no, Ruta 2, Norte 2 Es que es una nueva ruta Vuelvo curación, ok A ver, vamos a ver... Ahí viene por delante... ¡Gibble! Gibble, Gibble, Gibble ¿Certablor? Poder oculto Superbola, no quedan 3 mugs Por nada Silbato Silbato Bien, dormido, dormido Superbola Bien Gibble atrapado Si Se va a llamar No ¿Ve a llamar tuto tó Maine? Ma Me No hay más Y si Y si Esto no Ok, si, llego Ok, acá también hay ¿Desde qué nivel están los líderes? 14, 23, 30, muy bien ¿Recordan alimentos? Ok, pueden recordar alimentos Arraigos, el ejercicio Arraigo No ¿Recordan alimentos? A ver, la escena Basto impacto Basto impacto, la bocañón Confusión A ver Especial Físico Más o menos Es más Físico Es Mixto Y más especial Tiene mucho efecto especial Físico Confusión Físico Confusión Físico También Estoy todo Memblina A ver Otro Lunar Que puedes Toshi Colmillo Rano Onda Trueno Colmillo R Vento Plata No A ver Kaiser Llave Corse Lega Llave Corse Creo que es interesante Por Acupresión Y Por Último Rene Pedrada Pedrada Está bien Pedrada Está bien Pero Que quito Pero Puedes Agir Con Más Sida Con Más Sida Puede Bajar Solo Se Vergan Pero Es más Físico A ver Tiene El Suelo Ok De Momento Así Está El Equipo Toshi René Lunar Reven Kaiser Y Azucena Ok La siguiente Se Probablemente Enfrente Al Líder Ok Ok Eso es Todo Como siempre Comentar Suscríbete Compartil Dejaron Un Like Y Nos Vemos Chao